Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así que si no me conoces me presento. Soy Pedro Rony y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en la quinta misión de Calles de Mombasa. Si recuerdas, anteriormente hicimos Punto Alfa Oni y nos saltamos Boulevard Kizingo. Así que desde este punto de control vamos a dirigirnos hacia Boulevard Kizingo. El problema es que yo no tengo el checkpoint como debería de hacerse, así que vamos a tener que hacer algo un poco improvisado. Acabando Punto Alfa Oni, aparecemos aquí y nos tenemos que ir hacia lo que es Boulevard Kizingo. Si tú hiciste todo como te enseñé en la guía, en este punto va a haber un mongus aquí estacionado. Porque básicamente es el mongus que trajimos, lo vamos a encontrar ahí. Entonces tú lo que debes hacer es tomar ese mongus y tomar esta ruta que yo voy a hacer con tu carrito, ignorando a todos los enemigos. Pero pues como yo aquí ya lamentablemente no tengo el carrito, vamos a tener que improvisar un poco. Entonces simplemente ven por acá, matamos a este man, matamos a este otro sujeto, no combo al Brut. Tú tendrías que matar a ese Brut, o mejor de hecho ni siquiera lo vas a tener que matar. Con que tú vengas a toda velocidad con tu mongus aquí vas a poderla liberar. Aquí lamentablemente yo todavía no arreglo mi control, así que tengo que dar como 40 tiros hasta que decida apuntarles bien. Bueno, como te digo, tú vendrías con tu mongus por acá, tomas la carretera y te vas por el lado derecho. Nosotros como no traemos carrito nos vamos por acá, pero tú te irías por allá hacia la puerta que está allá en el carrito. Nosotros nos vamos a venir por este lado, evitando los francotiradores, evitando los Bruts, brincando. Y si te llegan a disparar no te preocupes porque ahí hay un paquete de vida. También aquí hay otra terminal. Agarramos paquete de vida en caso de que nos bajen y seguimos brincando, esquivando enemigos. Wow, ese último sí nos dio, pero no pasa nada, llegamos aquí, activamos la puerta. Obviamente tú vendrías en carrito todo esto y se tarea súper fácil. Después tú bajas, das la vuelta por allá, quieras y después te vienes hacia acá, tomas esta ruta. Aquí nosotros lo que hacemos es venir caminando y voy a tomar aquí lo que es paquete de vida porque nos bajaron. Y vamos a seguir. Y si todo lo estás haciendo de la manera como yo te enseñé, va a haber una torreta justo ahí arriba que es la que indica que toca jugar Boulevard Quisingo. Pero como aquí estoy cargándolo desde el punto de control, el juego piensa que ya completamos Boulevard Quisingo, pero no. Entonces, ya sabes, cosas raras de la vida. Entonces, venimos aquí, abrimos la puerta, giramos aquí a la derecha, subimos las escaleras y vamos hacia la torretita que está allá arriba. Bueno, giro aquí, giro acá, giro de nuevo, giramos y le decimos hola que hace a la torreta. Obviamente va a estar aquí la torreta, lo que tienes que hacer es activarla y con eso automáticamente inicias Boulevard Quisingo. Bien, como puedes ver, nosotros no lo tenemos, es hora de la magia de la edición y a darle. Boulevard Quisingo. El tiempo par es de 9 minutos, vamos a hacerla en legendaria y depende de muchos factores de suerte, así que esperemos que todo salga bien. Primero que nada, vamos a lanzar una granada ahí para matar a un Grunt y poder obtener su pistola de plasma de manera segura. Vamos a usar la Rocket para matar al Brut. Y después van a venir varios enemigos, una vez que matamos al Brut, van a empezar a salir por ahí. Nosotros los vamos a ignorar, vamos a esperar a que salgan y queremos encontrar la pistola de plasma del Grunt del que te hablé anteriormente. Si te sobra la Rocket, la vas a usar para matar a ese Brut que está ahí. Si no, vas a tener que hacerle un combo así, de pistola de plasma y granada. El chiste es que quieres matar a ese Brut. Como puedes ver, yo no lo maté y aún así no pasa nada. Quieres mientras todo eso pasa venir rápido para acá, para robarte este Ghost antes de que caiga. Y después, este Great a veces se tarda en venir, a veces viene más rápido. Es cuestión de suerte. Aquí lo que voy a hacer es intentar esquivar la mayor cantidad de disparos para no morir. Como puedes ver, es de suerte toda esta sección. Tú quieres tener la mayor cantidad de vida que puedas a la hora de robarte el Ghost para poder resistir todos los disparos. Vamos a agarrar el rifle de das y vamos a estar matando a estos 3 Grunts de las torretas Shade. Y también allá arriba, wow, allá arriba va a haber un Brut en una torreta y también lo vamos a matar. Y una vez que ya tenemos todo listo, ahora sí, vamos al Ghost y venimos para acá. Vamos a rodear aquí. Aquí, eso suele pasar, no pasa nada. Y te vas a meter rápidamente aquí, vas a contar unos segundos, tal vez dos, y después vas a cruzar para activar la puerta. Y después de nuevo para acá. Y ya nos van a abrir la puerta y vamos a venir por acá. Y ahora viene el truco que depende demasiado de la suerte. Vamos a bajarnos. Y vamos a irnos con Rocket y pistola de plasma, pero vamos a acarrear el rifle de das, ¿ok? Entonces vamos a dejar el rifle de das aquí tirado. Y vamos a usar la pistola de plasma y la Rocket para matar a ese Brut. Vamos a recuperar la pistola de plasma. Y vamos a robarnos uno de estos Banshees. Si el Banshee no viene contigo, vas a tener que brincar. Vas a esperar a que quede más o menos en una posición en la que lo podamos robar. Esta no es posición robable. Ok, esa ya es una posición robable. Lo que vamos a hacer es oprimir el botón de subirnos al vehículo y después matar al Brut con el rifle de das. Es algo complicado de hacer, honestamente. Entonces solo es cuestión de suerte. Agarro el rifle de das, preparo mi disparo de plasma, le disparo a la Banshee. Ya sea la primera o la segunda, no importa mucho. Y como puedes ver, así es como nos robamos el Banshee. Es algo complicado. Vas a venir a toda velocidad y te vas a colocar aquí. Aquí te vas a esconder hasta que te den el punto de control y vas a esperar un poco. Porque ahora lo que vamos a hacer es venir hacia acá arriba. Pero no es tan fácil. Simplemente choca y vas a volar. Tienes que esperarte un poco para que puedas hacer esto. Después vamos a fingir que entramos por aquí. Y ahora esto ya va mal porque me queda muy poca vida. Ok. Tú no quieres perder tanta vida como yo lo acabo de hacer. Eso no es bueno. Intenta no perder vida porque vamos a tanquear mucho daño. Va a venir un Phantom con esas Banshees. Las vamos a ignorar y nos vamos a esperar al siguiente punto de control. Va a venir un segundo Phantom. Y aquí es de no morir. Porque créeme, con esta vida sobrevivir va a estar difícil. Cuando venga el Phantom vamos a venir a esta esquina. Le vamos a lanzar una bomba ahí. Y después vamos a matar a los enemigos que caen. Bomba. Si se mueren. Excelente. Y después al Great le tenemos que disparar justo en el núcleo de la parte de atrás. ¿Por qué? Porque si no le disparamos el núcleo no va a explotar. Esta es la parte complicada. Aquí como te digo yo ya tengo muy poca vida. Entonces puede que me cueste mucho, mucho trabajo. Tú no intentes. Tú intenta conservar la mayor cantidad de vida posible. Se destruyó el Great y rápido vengo de este lado. Y de nuevo me preparo para lanzar mi bomba ahí. Y matar a estos sujetos. Y de nuevo me vuelvo a colocar acá. Y ahora aquí nada más vamos a esperar que nos den los puntos de control. Y mientras estamos aquí, sin movernos le podemos disparar a los enemigos que estén allá en el centro. Lo único que hay que hacer en este punto es destruir a todos. O mejor dicho matar a los enemigos que estén en esta sección. Va a venir un segundo Phantom. Entonces quieres esperar un poco. Aquí te dan el punto de control. Y yo voy a esperar. Y aquí igual puede que mueras demasiado porque vas a recibir mucho daño. Como puedes ver yo recibí daño. Y luego luego me anticipo para que no me mate ese sujeto. Espero, espero. Caen ellos. Y aquí hay que esquivar un poco los disparos. Y cuando el Phantom se ponga en esa posición vamos a dejar de matar enemigos y vamos a venir para acá. Ok. Aquí vamos a esperar. Vamos a esperar. Y cuando vayan a caer volvemos a disparar. Y ahora lo único que queda es matar a los enemigos que quedan ahí en el centro. Bueno, no tal cual en el centro sino que quedan en el mapa. Y estos los vamos a matar desde aquí, desde lejos. Como puedes ver sin ningún problema. Nada más es ubicar a los Brutes, a los Grunts, a los Jakans. Y lanzarles bombas y dispararles. Creo que será el último. No, aquí todavía faltan unos cuantos. Entonces desde aquí arriba. Bomba. Y listo. Ya son todos. Nos bajamos. Explota el Banshee. Y ya vamos con Dodge. Y listo. Como te digo. Es cuestión de suerte. Tienes que robar rápido ese Banshee. Es donde más tiempo puedes perder robando el Banshee. Pero una vez lo tienes. Simplemente brincamos. Y como puedes ver. Acabamos de vencer el tiempo par. Nos dan bastantes logros. Y también te van a dar un logro por robarte el Banshee. Entonces. Gracias por ver. Yo soy Pedro Gas. Y nos veremos después.